Bienvenidos a Máximo Cliva Juve. Aquí tenemos la referencia 70.544. Esta referencia está formada por la caja del camión, que ya lo vimos, y por la caja del calendario de adviento, que ya hemos abierto todas, todas las casillas. Bueno, pues aquí están todas las piezas que trae esta referencia, la 70.544, y todas las piezas que nos han ido saliendo en cada casilla del día 1 de diciembre al 24 de diciembre de 2020. Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí nuestro magnífico camión, esta preciosidad. Ya vimos todas las puertas que se le abren, aquí ya pegatinas, ya se las pusimos también. Contenedor precioso, un vehículo, aquí con las luces, aquí atrás lleva también una pegatina, remolque, si hay que remolcar algún remolque, es una referencia espectacular. Muy bonita, a ver si se le abre. Esta, como pudimos ver, también se abría para ver el motor. Y el interior del mismo, una chulada. Precioso. Bueno, pues en la primera casilla nos salió este clic. Con su peto, pechera, como lo queramos llamar, de protección, con estos guantes también de protección. Muy bonito, su casco, sus gafas, ya le vimos, muy bonito. En la 2, en la casilla 2 nos salió la moto. Una preciosidad, ya la vimos en su momento. En la 3 salió esta rampa y otras rampas iguales, con la que hemos formado, con estas otras piezas que salieron en la casilla 4, hemos formado esta rampa. Luego, en la 5, uno de estos bidones, con fuego, para el espectáculo de acrobacias. Posteriormente ya veremos que salió otro después. En la casilla 6 salió los rotativos, de color naranja, para el camión. En la casilla 7, esta preciosa rampa. En la casilla 8 salieron estas llamas, de aquí. Muy chulas. Que se pueden utilizar para poner en varios sitios. Por ejemplo, vamos a ver. Se pueden poner. Así. Se pueden poner, por ejemplo, en la rampa. Para dar así como que suelen llamaradas cuando saltan los acróbatas. Con sus motos. En la casilla 9 nos salió este clic, muy bonito también, con el logotipo del espectáculo acrobacias. Estas orejeras de protección auditiva, con su gorra. Este traje tan chulo, con sus guantes de protección, muy bonita también, en la casilla 10 salieron estas dos vallas. Se pueden utilizar para delimitar la zona de espectáculo o lo que sea. En la casilla, en la casilla número 11, la caja de herramientas, con un montón de herramientas, martillo, esta llave fija, llave de tubo, esta llave con distintos sistemas, destornillador, una palanca. A volar, sí, 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 eso es lo que venía en la casilla 11. En la 12, este hidráulico para, si hay que reparar la moto, pues se pone aquí arriba la moto. Y podemos repararla, así, a una altura que nos permita trabajar mejor con ella. Aquí le ponemos el caballete a la moto y esto por aquí. En la casilla 13, este medidor de presión e inflador de neumáticos, muy chulo también. Que nos falta en un taller, ¡sí, sí, máximo clic! En el 14 tenemos este bidón con este sistema para manual de bomba para sacar el combustible o el aceite, lo que haya en este bidón. En el 15, la casilla 15, tenemos estas manchas de aceite, están muy bien hechas, muy chulas, son como una goma flexible. Ya las vimos, una chulada. En la 16 nos vino esta lata amarilla, bien de combustible, de aceite o cualquier otro fluido que necesite nuestros vehículos. En la casilla 17 nos vinieron estas dos latas de aditivos para nuestros vehículos, aceite o cualquier otro aditivo. Y también nos vino este aparato para medir y programar nuestros vehículos o hacerles un test, por ejemplo. En la casilla 18 nos vino esta gaveta roja, para meter lo que nos haga falta en ella y transportarla. Y este ordenador para guardar todos los datos, que sean de datos de potencia o datos de velocidad o cualquier dato que queramos guardar para luego visualizar en este ordenador. Una chulada. ¡Sí, sí, sí, sí! En la 19 nos vino este piloto, este clic. Fijaros qué chulada, qué gafas de sol. Supeto, guantes de protección, botas también. Muy bonito, podéis ver, me encanta este clic. Y con su casco y su visera protectora. Muy bonito. Y nos vino también, traía esta gorra. Cuando se quite el casco, se pone esta preciosa gorra. En la casilla número 20, otro bidón incendiario para el espectáculo, hacerlo más espectacular. Porque el espectáculo es de acrobacias y se utiliza también fuego y demás, para que sea más espectacular. ¡Sí, sí, sí, espectacular! ¡Máximo clic! En la casilla número 21, venían otras dos placas. Estas dos placas. Y en la 22 venían estas patas. Lo mismo, para formar esta rampa. También en la 22 venían estas dos piezas. que vamos a ver que son para unir. Vamos a verlo. Vamos a ponerla. Bueno, ahí mismo. Son para unir. Son para unir. Y formar esta espectacular rampa, que luego se utilizará para realizar cualquier truco de espectáculo, de acrobacias. Una preciosidad de rampa. Una preciosidad de rampa. En la casilla 23, nos vino el extintor. Y otras dos latas de otro tipo de aditivos para nuestras máquinas, motocicletas y demás vehículos. Y en la casilla 24, este magnífico buggy o car, como queramos llamarle, espectacular. Ya le pusimos las pegatinas. Fijaros qué bonitas. Aquí lleva también en el volante. Espectacular. También se le puede poner, por ejemplo, estas llamitas de aquí, que hemos visto antes en la rampa. Si queremos hacerlo más espectacular, que le sale fuego por los tubos de escape. ¡Sí, sí! ¡A fuego! ¡A fuego, a fuego! ¡Sí! ¡Máximo clic! Ahí lo dejamos por ahí. Bueno, pues estas son todas las piezas que trae esta referencia, 70.544, que hemos disfrutado abriendo cada una de las casillas al transcurso de los días. Y solo esperamos que os haya gustado. Dar un máximo like, suscribiros al canal, activar la campanilla, compartir y comentar los vídeos. Sí, 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 muchas gracias a nuestros suscriptores y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. ¡Y a disfrutar! ¡Máximo clic a Juve, sí!